Jercowicz, que bueno, tantas cosas, ¿no? Después de cuatro años, encontraste con el público. ¿Cómo estás? Emocionado, muy, la verdad. La verdad es un placer, o sea, no solo porque hoy volví a luchar y me hambre, te lo digo, se fue la piel de la china, boludo. O sea, no solo porque hoy volví a la lucha argentina, sino también porque estuvieron mis amigos. Y nada, o sea, últimamente como que estoy en un momento en mi vida donde estoy muy consciente de la gente que me quiere así más cercana. Porque este mundo de la lucha te confunde mucho. Te confunde mucho, o sea, conocés mucha gente, luchadores de todo el mundo, fanáticos de todo el mundo, y toda esa oportunidad te confunde un poco, ¿viste? Entonces, apreciar y crear a los que vos más querés, los que más te quieran, tus amigos, tus familias. Estoy como en esa, ¿viste? Estoy como en esa y nada, o sea, ustedes saben cómo soy lo que me llame bien. Así hablo a corazón abierto, no, sin, sin un capo joven. Bueno, ahora comentábamos hoy con varios el hecho de que un espectáculo como este pone la vara muy alta, ¿no? Yo creo que el que decide eso siempre es el Turing, ¿viste? O sea, no soy partidario, o sea, me voy a decir, eso es el mejor, somos los mejores, o sea, lo que... No, 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 pasa por ahí. Eso lo decide la gente, o sea, si esto continúa teniendo éxito, lo decide la gente, si la gente la pasó bien hoy, la opinión suya, o sea, es la gente la que dicta si algo es bueno, si algo es malo, si te gusta, no te gusta, y lo que nosotros vamos a hacer siempre, el primer resultado que se hace siempre, es dar un buen espectáculo a la gente, que la pase bien, y nada más que eso, o sea, que... Pues pasa ahí un ratito de su vida cotidiana y disfrutamos. Bueno, bueno, te dejamos que bajes los decibeles porque estás... Te sacado, bro, te sacado. Bueno, ¿qué tenemos para este año? Ya sabemos de Alemania, de Austria, ¿qué más hay? Así, el spoiler se vuelve a Dinamarca, y hay más fecha pendiente, podemos firmar. Todavía, yo creo, junio, julio seguramente, así que todavía hay tiempo para conseguir más fechitas, pero quiero aspirar por todo el mundo y seguir luchando, que mi sueño es tener todas las banderitas que pueda. Bueno, sabés que siempre te seguimos, así que... Gracias. Estaremos pendientes de tus próximos viajes, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que van a la lucha nacional y que esto sea una fiesta. ¡Eh, Caleta! Bueno, gracias. Gracias.